bienvenidos a un nuevo episodio de la biblioteca de vaquero hoy vamos a reseñar este libro que por cierto es el mismo que vamos a hacer en la tertulia literaria esta semana que viene es un libro de alberto vaque figueroa que sin duda para mí es el escritor de mi adolescencia parte de mi infancia también y luego pues bueno he continuado leyéndolo con el tiempo y hacía años que no leía ningún libro suyo me he leído más de 20 libros de hecho he hecho la lista y hoy no pero en la tertulia así lo voy a sacar y voy a hablar uno por uno de todos porque lo quiero como un homenaje a este escritor he obligado a pau y a sinésio a leérselo para la tertulia y hablaremos del libro pero hablaremos sobre todo del autor ellos sólo se habrán leído este libro pero aún así hablaremos largo y tendido sobre el autor este es el libro que decidimos bueno decidieron ellos yo les propuse varios yo hubiera elegido el de piratas la verdad es una triología piratas corsarios y león boca negra yo hubiera elegido piratas o tuareg pero bueno este también era uno de los que en su día me encantaron porque hablaba también un poco de las peripecias en el nuevo mundo el imperio español etcétera y siempre me han gustado mucho las historias de marinos y aventureros y bueno lo he leído y ahora con ya con la madurez de la edad pues hay cosas que me da cuenta que cuando era chaval no me di cuenta por ejemplo que a veces es un poco negro legendario un poquito un poquito reparte a todo el mundo es el típico escritor que reparte para unos para otros y para los del medio pero un poco como que idealiza lo indígena y da un poco de caña a los conquistadores que bueno que en cierta manera está bien pero yo creo que habría que repartir un poco a todos no un poco más incluso es el bueno la protagonista es catalina barrancas que es una de las primeras mujeres que van a la isla española y de las primeras mujeres blancas que llegan al nuevo mundo y bueno va con su marido con justino y va contando la historia de cómo es pero esto lo cuenta muy en pasado porque en realidad lo cuenta cuando ya es una anciana y se está muriendo y está hablando con su hija manuela barrancas y bueno las cosas generacionales son bastante bastante graciosas las escenas de sexo pues como son con este autor pues son como muy significativas a mí me hacen gracia porque me recuerdan cuando era un chaval y lo leía y me sorprendió un montón ahora bueno pues me río a secas yo este libro ya me lo había leído entonces bueno pues he vuelto a analizar algunos detalles pues la historia ya la conocía este autor lo que tiene es que cuando te lees un libro suyo estás en tensión sobre todo cuando llegas al final porque la gente normalmente se imagina a un escritor tiene que llevar hacia un final posible no él esto lo explota al máximo hasta el último momento puede pasar lo más sorpresivo que os podéis imaginar y cuando lees un libro y el final es bueno pues lo esperado algo que acaba medianamente bien es como que dices que cabrón menos mal porque hay libros que tiene que acaba y dice será cabrón y te partes de risa además siendo mayor hacía ya años que no leía en la cárcel leí un montón de libros suyos porque en la biblioteca de allí tenía tenían bastantes y hay un libro del de quién mató al al embajador que se lo regalé a mi amigo editor por un cumpleaños en grande porque para mí es un libro especial pues me lo leí allí me leí varios esa me releí varios y me leí algunos que no me ha leído y luego ya después de eso está otra vez años salió en 2016 esta años ha estado en 2022 sin leer ninguno y ahora estoy volviéndome a leer libros suyos porque la verdad es que me traen muy buenos recuerdos y hay algunos los que me ha leído ha sido la última fase suya no me han gustado mucho es decir a partir del 2000 y pico sus libros ya no me gustan tanto pero me estoy leyendo algunos que no me ha leído de los antiguos que son son buenísimos son buenísimas de verdad que me arrepiento de haberme leído antes y bueno volviendo es que divago pero porque este autor para mí es no sé le tengo en un altar entonces me la gente dirá es muy mainstream que me te puede gustar pues mira me he criado con ello y me encanta como si la gente me critica porque me gusta mortal y filema pues me he criado leyendo mortal y filemón y lo tengo un montón de cariño y ya está y voy a seguir leyendo sus libros me da igual lo que me critique quien sea volviendo hago a este bueno baje figueroa es una persona que describe muy bien el tema de los mares de los piratas de las islas de esa época no en la domina bastante y este en este libro pues desde luego se nota se nota el dominio que tiene sobre la materia de hecho si contrasta es muchas de las cosas que dice son así es un escritor que se documenta mucho y a mí en ese sentido pues me ha gustado mucho por ejemplo hay cosas que habla de la inquisición que son un poco inventadas pero yo creo que lo hace para darle ese matiz no al libro también una parte como oscura y que es bastante bastante interesante se centra sobre todo en la vida en la isla en la vida en la isla y en la lucha de esta mujer porque bueno empieza así el libro en la sinopsis lo pone es decir ella es viuda entonces se cuenta cómo ha salido adelante una mujer sola y todas las aventuras y peripecias que ha tenido que hacer y la verdad es que eso es bastante sorprendente y de hecho él explota mucho esa figura y claro la hija no conocía esa faceta de la madre lo que le va pasando desde que llega hasta que bueno que ella es una niña pero la mayoría de lo que cuenta es anterior a que ella nazca y son una gran cantidad de cuestiones que bueno que se entienden sólo en un contexto como en el que vivió ella es decir en un contexto bastante complicado en vez de volverse a sevilla su sevilla natal se queda allí regentando una taberna y pues os podéis imaginar no por allí pasan los conquistadores de hecho hace descripciones e incluso pizarro sale bastante alonso de ojeda salen bastantes personajes históricos que bueno él les da un cariz en algunos casos muy curioso también están los gobernadores colón es decir todas todas esas personalidades y claro como es la única taberna que hay en la isla o la taberna más importante claro todos pasan por allí no y es como desde que están abajo hasta que llegan arriba y luego la mayoría también tienen una grave caída no y acaban fatal y habla con ese fatalismo de que la gente de verdad y de los hombres de verdad claro van sólo leo son como leones no quedan la vida por conquistar y son gente increíble y luego los que se quedan con las cosas son la gente que no vale para nada y que son unos chacales no unas llenas y hacemos alegorías con cosas de hoy en día no de la clase política etcétera entonces pues es bastante interesante la verdad yo lo he leído con ojos muy críticos y bueno ha habido alguna cosa que no me ha gustado como he dicho pero a mí es un libro que recomiendo encarecidamente y es uno de los libros de cuando era un chaval de leerlo con 14 años y no sé me ha dado muy buenos recuerdos la verdad leí libros antes yo con 11 años así ya leía sus libros pasa es que este le sacó después que yo me acuerdo que lo conseguí cuando salió esta edición porque además esto lo vi en una tienda de segunda mano pero la misma que tiene mi padre que es la cuando sacaron la de bolsillo cuando sacaron la edición de bolsillo y yo conseguí el libro ahí que me lo compré en el carrefour fíjate si me acuerdo eh me acuerdo hasta de y de hecho lo vi en una tienda de segunda mano y dije joder este es el libro además yo me acuerdo que me sorprendió porque me costó barato y tiene como todo en relieve aquí tiene un dibujo aquí que mola de un galeón y está está bastante currado el libro no para ser uno de bolsillo y cuando lo vi lo compré dije este me lo llevo a casa sí o sí sí o sí y bueno no quiero ya explicar un poco de qué va el libro es de aventuras total vale hay mucha acción en el libro pero no quiero contar mucho más porque si no voy a destipar un poco la historia y no quiero de todas las maneras lo que explicado de la interacción con las personalidades etcétera para mí eso es bueno es gran parte del libro y para mí es de lo más interesante sobre todo yo creo que es muy interesante la figura de alonso de ojeda y bueno la de colón también sin duda y además se ven las envidias el politiquerío o sea criticando cosas de la época critica cosas de ahora sin duda sin ningún lugar a dudas en ningún lugar a dudas así que bueno yo quiero recomendar encarecidamente el libro en las tiendas de segunda mano está en todas o sea que por dos euros lo podéis conseguir en casi todos los barrios hay una librería de segunda mano y de ahí por favor y pillaros este pedazo de libro por dos euros que me costó a mí dos euros y vais a pasar una buena tarde leyendo unas buenas tardes sin duda sin ninguna duda así que bueno espero abriros un poquito alguno las ganas de leerlo y que sepáis que vamos a hacer un coloquio sobre el autor en general y sobre este libro porque es el que han leído el resto esta semana en la tertulia literaria que no sé todavía qué día va a ser pero lo anunciaré mañana pasado vale no mañana cuando salga este vídeo al día siguiente ya sabremos cuál es la fecha y subirá el cartel y la idea es ir haciendo este tipo de tertulias una vez al mes diremos un libro o un autor o una temática o un estilo o cosas así y haremos una tertulia mensual aquí en el canal en la biblioteca de vaquero y bueno ya sabéis que la gente que esté interesada que se lo haya leído etcétera que quiera lo que sea lo vamos a leer como es en directo por los comentarios los leeremos si nos quieren mandar un audio pues no habrá ningún problema y incluso alguna persona la meteremos a hablar si quiere así que bueno espero que este proyecto os guste y bueno esta semana nos veremos en el directo un abrazo a todos y